Perfecto. Si volvieras a nacer, ¿te dedicarías a lo mismo? O incluso te preguntaría, porque seguramente a nivel académico y tal sí, me dirás, pero a nivel de haber competido, de haber tenido esta trayectoria competitiva, que te has exigido tanto sacrificio, tanta constancia, ¿te volvieras a dedicar a lo mismo? Yo creo que si volvieran a nacer, intentaría más fuertemente jugar bien al fútbol. Porque es una postura muy inteligente. Porque tú sabes que los futbolistas... Es una postura muy inteligente. Reciben más reconocimiento que nosotros y además comen menos pollo hirvido. Mucho menos pollo y muchísimo más dinero. Fuera de bromas, me gusta mucho haber hecho culturismo competitivo durante unos años y me gusta mucho seguir haciendo culturismo no competitivo hasta el final de mis días. Lo tengo claro, voy a seguir haciendo esto. Muy bien. Y te animo a ello porque pienso que eso, ya cuando llegamos a una cierta y me cuento yo entre ellos, aparte de que puedas o no competir, lo que es una lucha contra la vejez. No hay mejor deporte para ralentizar el envejecimiento de la persona. Y para muestra un botón. Sin duda... Y otro botón. Tenemos otro botón aquí también. Sin duda creo que cumple con los requisitos que antes he planteado. Hacer trabajo con cargas me mantiene sano, me mantiene mis capacidades funcionales y a la vez me mantiene un cuerpo que me agrada todavía. Muy bien. Te hace sentir mejor contigo mismo, te hace desempeñar tu trabajo con más facilidad. Es lógico. Estamos acostumbrados, ya hemos estado la vida haciéndolo, si lo dejáramos hacer perderíamos una parte muy importante de nuestra personalidad también creo. Se vería afectada seguramente. Seguramente, sí. Bueno, entonces... ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Tres cosas. Tienen que ser elementos materiales. Suponiendo que tuviéramos comida y agua. Me llevaría a mi mujer. Muy bien. Comida y agua. Comida y agua habría. Bueno, a tu mujer lo tendrías casi todo, por lo que veo. Sí. Puede ser, te voy a llevar solo a una. A varias personas que quiero me llevaría. Muy bien. Si hay comida y agua, lo demás personas. Muy bien. ¿Qué tres cosas valoras en una persona para poder ser admirada por ti? Sus valores. Sus valores. Valores como la honestidad, la amistad, la fidelidad, el sacrificio. Una persona con valores. Luego, en segundo lugar, me impacta mucho, me agrada mucho, admiro mucho la inteligencia. La bondad la tomo entre los primeros valores, entre los valores fundamentales y quizás luego la capacidad social, la capacidad de empatizar de las personas. Y puede relacionarse con los demás. Sí, y relacionarse entendiendo al prójimo. ¿Cuál ha sido el último que has leído y cuándo? Lo último que he leído seguramente es algún artículo de nutrición. Seguramente, porque te dedicas a ello, claro. Seguramente. Y la biografía de Eisenhower. Es lo último que he leído en texto. La biografía de Eisenhower. Muy bien. Bueno, y para acabar, ¿qué pregunta te gustaría hacer a ti mismo, que no te haya hecho yo ahora? O, si querías hacer alguna reseña respecto a algo. O dar gracias a alguien. Te has quedado un poco bloqueado. A mí mismo, no me preguntaría nada, pero preguntaría mucho a varias personas. Eso está fiel también. Sí. Sobre todo a los políticos. Sí, le preguntaría a Zapatero a ver si tiene realmente algo pensado para que la gente trabaje. Ese es otro tema. Quizá el programa empiece a derivar con un tono político a partir de pronto, porque empieza a estar un poco enfadado con nuestros mandatarios. Eso será un tema que tocaré quizá como monográfico, prontamente os lo anuncio ya. Bueno, damos por despedida la entrevista y agradecemos a Mincho Lasaosa, este gran campeón, a esta persona culta, un intelectual, que sigue demostrando que no está para nada reñido la actividad física, incluso a un nivel extremo, como puede ser la competición en la que estuvo, sobre todo muchos años, con un intelecto, un saber estar, una persona equilibrada, y nos ha demostrado que es. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nos encontramos aquí con el, quizás una de las personas más influyentes hoy por hoy en el deporte del hierro y del culturismo, nada más y nada menos que el presidente de la Federación de Fisiculturismo y Fitness de la IFBB, aquí el señor José Ramos. ¿Cómo estamos, caballero? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hace mucho tiempo que no te veía, pero bueno, es un placer para mí estar a ser este... Sí, me parece que no nos veíamos tú y yo desde el campeonato mundial, que saliste cantando un rap. Sí. Entonces, pues bueno, no hemos coincidido. Pues bueno, José, simplemente preguntarte, parece que el culturismo en España otra vez vuelve a resurgir con mucha fuerza, porque hemos visto en los dos primeros campeonatos del año una afluencia de público muy masiva. Bueno, el culturismo no creo tampoco que nunca haya dejado de estar de moda, o sea, el culturismo lo que pasa es que tiene, por motivos de preparación, años de más y años de menos, o sea, hay gente que bueno, pues se tira a lo mejor descanso de dos años, tú lo sabes, y luego vuelven a regresar, lo que pasa es que sí que se ve un gran nivel, o sea, España en estos momentos está entre los mejores países del mundo en cuanto a nivel de atletas. La verdad es que sí, que estamos viendo una inmensa cantidad de atletas, ya no a nivel nacional, sino que ya a nivel de exterior, a nivel de preparación, sin hablar, irnos muy lejos, hace poquito, en el Arnold Classic me parece que ha sido, ¿no? Ya teníamos dos o tres competidores. Sí, lo que pasa es que el Arnold Classic, bueno, no ha sido el más afortunado para nosotros. Bueno, esperamos que el año que viene sea mejor. Nuestro equipo estaba muy bien, lo que pasa es que bueno, a veces ocurre lo que ocurre y salió así, ¿no? Pero que verdaderamente España estuvo en el Arnold Classic y nuestros atletas estuvieron al nivel, al nivel. La verdad que sí, que había una gran puesta a punto, los preparadores en realidad se pusieron las pilas, que se lo tenemos que agradecer y que la imagen de España siempre, siempre quede por lo alto, teniendo en cuenta que tenemos grandes campeones que ya han tenido su triunfo a nivel internacional y bueno. Hombre, piensa que hace dos años fuimos campeones de Europa por equipos y además presentamos una escuadra de bombarderos, hablando, usando un símil militar, ¿no? O sea, tenemos gente muy buena, muy buena en estos momentos y España puede estar en los mejores puestos. Bueno, esperemos que todo siga así, José, agradecerte que nos hayas dedicado dos minutos de tu tiempo y que todo siga así en auge. Nos vemos, gracias. Bueno, y una semana más nos encontramos por aquí por lo que es el campeonato de la ciudad de Barcelona. Ya sabéis que la semana pasada, bueno, hace dos semanas estuvimos haciendo la cobertura del campeonato de Promesas de Cataluña y en este caso nos encontramos aquí, como no, con uno de los atletas que tuvimos la oportunidad de entrevistar en su preparación y lo vemos aquí que el tipo está rompiéndose, ya llegó su gran día. Bueno, ya sabéis que este muchacho pertenece a la escuela de Ángel Higuera Perfect Nutrition, que lo tenemos por aquí, ¿qué pasa, Ángelito? ¿Cómo está guapo? Y bueno, ya lo veis. Cuéntame, ¿llegó el gran día? Pues sí, aquí estamos ya preparándonos, calentando un poquito para salir ya, que la categoría sale ahora. ¿Y qué? ¿Cómo van esos ánimos? Muy bien, a tope. Bueno, pues esperamos que te alces con el triunfo y mucha suerte. Bueno, y seguimos aquí con una pedazo de campeona que repite título este año. Ella es Mayre de J.B.J.M. Fitness, gente que siempre está en todos sitios porque son gente buena. Y bueno, ¿cómo se le ocurre a una brasileña venir a competir a un campeonato de Cataluña? Ya vi, desde Brasil aquí, para enseñarme lo que la mulata brasileña tiene para los españoles. Encantada de estar aquí, he quedado el primero puesto y nada, seguir entrenando y enseñar lo mejor de mí a vosotros. Bueno, y el próximo objetivo supongo que será el trofeo Ciudad Condal ahora, el próximo día. Exactamente, sí, el día 24. Mañana sigo entrenando fuerte para el 24 salir el mejor punto para el Ciudad Condal. Bueno, y supongo que este año sí que te tirarás todo el calendario de competición. Ya empezaste con buen pie el año pasado, este año vuelve y se arranca lo mismo, pero con mejor preparación y más experiencia. Exactamente, me lo he propuesto, voy a intentar seguir hasta el final, si aguento. Bueno, mentalmente sí, dicen que lo principal es la mente y si consigo seguir hasta el final, ahí estaremos para el 24 y luego para Cataluña y si puedo para España.